No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón Y por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Y por ti soy capaz de bailar reggaetón Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Música Soy el que mata, no crees que tengo a matar Música No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en el centro sí que voy a bailar tambora Y en el centro sí que voy a bailar tambora Y por ti voy a acabar de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en el centro sí que voy a bailar tambora Es que es mentira y está enamorado Y por ti voy a acabar de bailar reggaetón Es que es mentira y está enamorado Y por ti voy a acabar de bailar reggaetón Música 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 Música